Hola chicos, ¿cómo están? Como muchos de ustedes ya saben, mi nombre es Dayana y el día de hoy estoy con mi hermosa amiga Lorenz, bienvenidos Y el día de hoy, en compañía de ella, vamos a reaccionar a un video musical de Junior H Y Beso Pluma Y el nombre de esta canción es... A tu Manera No olviden suscribirse, dejar su like y dejar en la sesión de comentarios que otros videos les gusta ver acá en nuestro canal sin más preámbulos ¡Empecemos! ¿Eso es en donde? ¡Hollywood! Ya voy a ver como... Como así sin mirar Sí, cierto Sí, porque acá no es Es como una bachata No Tú me cambias la actitud Tú me pones en el mundo Lo hacemos en tu manera Dime como el mal de amor se cura Sí, es como una bachata Veo Pluma Sé que ya habíamos dicho que él es demasiado hermosa Y el bebé ya estaba chata Sí Te saco varios tineros Te saco varios tineros Me cambias la actitud Tú me pones en el mundo Tú me pones en el mundo Tú me pones en el mundo Lo hacemos en tu manera Ay, me encanta No me enamoré Sí Esa canción la voy escuchando Todos los días Todos los días Ay, ay, pues el pulmón se cortó ni fue ese bonito. Pero ella como que cambió, ¿no? ¿Quién? El ritmo. Sí. Certo. Sí. Te necesito todos los días, tú me ayudas a romper la monotonía. Esa boquita. Ay, no, no te han criticado. Pero sí es bonito. ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese pato? ¿Quién me mata esta bella cara? No me cambies de actitud. No me cambies de actitud, tú me pones en el mod, lo hacemos a tu manera. Es una bachata muy suave. ¿Quién me mata esta bella cara? No me cambies de actitud, tú me pones en el mod, lo hacemos a tu manera. No me cambies de actitud exacta. ¡Guau! Estuvo... Muy bueno. Muy bueno. O sea, la bachata es... Pues para mí es una bachata, cariñas. Y claro, el baile, ¿quién no lo vas a ver por el baile? Pero estamos sorprendidas Con Peso Pluma Es que ya habíamos dicho en una reacción Que él era muy versátil Porque es que, ¿cuántos géneros ya ha hecho él? Bueno, a mí me parece que hasta romántico, ¿cierto? Romántico Yo no sé, a mí me parece que la voz de Peso Pluma Es una voz como que se adapta o se acopla a cualquier género Porque eso ya como que lo hemos notado En las canciones que él últimamente ha sacado La verdad me encantó Junior H Peso Pluma haciendo un dúo excelente Y aparte de eso Pues solo una cosita que quería agregar como al video de la canción Pues yo no soy cantante Para que después me vayan a decir Ay, pero eso no es cantante que me critique No, me encantó, o sea, me encantó Pero yo estaba esperando como ese boom en la canción ¿Sí me entiendes? Como el estalle El estalle de la bachata Es que siempre hay como un estalle en la canción Donde uno como baila más rápido Y es como más Sí Es como el punto donde para las personas es como el favorito Como cuando un reggaetón Para bailar Sí Un reggaetón, un ballenat, una chapeta, lo que sea Siempre hay una parte que explota Y bueno, pero aún así me gustó, me encantó Y como les dije la voy a seguir escuchando Porque... Buenísimo Bueno, pues yo noté que tuvo como un cambio de ritmo diferente cuando iba como en la mitad O ya finalizando más o menos Sí, tuvo un cambio diferente, pero no fue como tan drástico Sino que... Y el vestuario, ¿qué tal te pareció? Bueno, el vestuario, esta vez el vestuario de peso pluma a mí me encantó O sea, no sé si es porque está como muy sencillo porque el buzo que él tiene realmente es uno básico sencillo Y el pantalón, o sea, está como... No sé, a mí me gusta como así más sencillito Todo, sí Se ve como mejor, no sé Y ya el Junior H, pues que Junior H es un mamacito Junior H se ve bonito con todo Y el vestuario de las niñas, el baile, todo espectacular El videoclip, el baile, todo estuvo bien Súper El baile de la bachata era como más artístico Como más... Eso, más artístico Había como disfraces Ajá Como hermoso Bueno, chicos, espero les haya gustado Todos, diez de días Sí, diez de días y nos vemos en un próximo video Bye